Llegaron sus padres traviesos, que suena la batalla de los contra traviesos, que se desgorda diga, bruta traviesos, saludos para el famoso Aguilar, siempre con piel, la hera de Anzón, con cinco, siempre famoso, pata pata y una bolcha, y de Rosy, de Suri Deysi, hermosa, de Bolivia, uno, dos y tres batidas, escuadrones, pasando, pone aquí otra vez, Pony Borrero, cabezón, pata chica, racha, tí, 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 t para Aníbal Sánchez en la baile de la Cosa hasta allá nos va a mayor es Aníbal Sánchez de Bozos para que no se quede para que no se quede hasta el cielo desvalle vamos a la reina en Bocanamarran y Alvarado y Alvarado Pesa siempre famoso de corazón desde San Vicente a Mor de Salimos a Campeón del Regalbo con la Marita Lina Romano 22 de la familia meñana y un 5 Florio, Anita Witte, Gracie Alegrita, Felipe y Stilber siempre hemos dicho un famoso gracias y se va a la bachata y se va a la bachata y se va a la bachata una bachata que el futuro famoso a nadie me acabó para matar una casa loca en mi cabeza en mis ojos una gorra, una oreja, una guaneta casa loca está la muerte borrego, bónica, ratas, cabezón, tijón, chile, ruido Escuadrones Para mi hermosa Flor Mequina Carua Xochitl Chabaco, Martina, San Roca Maldita 13 de Xochitl, Maldita Ronda Bistin, Bum, Maldesis Toda la banda de la 13 En la familia mexicana Xochitl, Xochitl famoso Para Brindita, Santorzino de España Puro famoso A la verga de bomba Tu mamá No me quieres Y la banda más de su madrón A los que pasechen Ahí vamos a aventar Las gorras del famoso A la pista Y arriba Y arriba Y arriba Al salvo de la pista, nada Y arriba Y arriba El chava de su madre ¡Venga! No me quieres Ay, es tu hombre Llega, dos Muchísimas Dos y tres Nosotros, de su padre, dos, uno Niñas, manos, de su madre, dos, una familia De la mano y uno Bucito, Manatrillo, Maldesa, Vicente Puro ¿Dónde las guerras? ¿A dónde las guerras? Y la banda de Isabel de Matamor Y la banda de Isabel de Matamor Y la banda de Isabel de Matamor Y las mejores votas Allá en New Jersey til anyones Y la banda de Isabel de Matamor Y la banda de Isabel de Matamor y la banda de Isabel de Matamor Y que son de la matraca a todos lados Razal Loco, Zonchi Barrio Ahí está para la banda Para mí es solo veces A ver banda A los del lado derecho Tome las gorras Ahí va Ahí va Y la banda mexicana Puño derecho arriba Puño derecho arriba Arriba, arriba Arriba, muy arriba Y el grito mexicano Esas Y toda la raza Toda la banda poderosa de Estonia Pasan los días, pasan los años Seguiremos a la infancia en el año 13 Razal Loco Colón de Zapata, famoso Como dice Y tu tristeza Venga Para todos los travies Para todos los traviesosos Aquí ya viene lo apoyando al más poderoso Llegar los diámonos Y si te gusta Estas la falta de Estonia Y todos los Vivo de la noche 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y ah 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 el mexicano que se desperta y sí 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 ¡Vamos! y y y y y y y y y